Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a GTA V Cosas Raras Y bueno, en esta ocasión tenemos unas cuantas cosillas por hacer por aquí, por hallada Yo creo que vamos a jugar misiones en lo que salen más cosas raras Este, yo tenía planeado jugar esta misión de aquí Pero tal vez sea mejor cambiar otra vez al negrito, a mi buen amigo el negrito ¿Vean? ¿Es este güey? ¿Fuera allá? ¿Dónde está este güey? ¿Qué pedo? ¿Me va a dar misión, no? Sí, me va a dar una misión, no, esta es su casa, es su nueva casa Ajá, es la nueva casa Me alegra que te guste, como te dije, es tuyo ¿Estás serio? Por la quinta vez, sí, pero tengo que ir, estaré en contacto con nuestra pequeña aventura Por la quinta vez, sí Y bueno, esta es la nueva casa Piso Franco Frank y guarda vehículos para cargar Qué poca madre, que hasta ahorita me dicen Y ya no tengo el carro verde Maldita sea, estaba bien Pro, no mames Uy, tienes drogas aquí, qué loco Oigan, si está bien pinche chévere este pedo, eh Pues mira, órale, a ver Ay, güey, está bien sensible esta madre No mames, que se ven los carros hasta allá, güey Qué loco No, pues bueno La neta sí se la rifaron Nos dieron bastantes cosas Vamos a darle una vuelta a este pedo Unos cigarritos A la mierda, pinche televisión sota, güey Qué pedo Todavía hay cajas por aquí O sea, qué pedo con esto ¿Puedes beber? ¿Puedes beber vino? Oh, sí puedes beber vino Qué loco Hay pinche botellota Yo la vi un poquito más, chica Tomame, esto es como una sangrita, ¿no? Pinche sangrita de Vampiro Ay, 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 está locatón Mmm, está bueno, está bueno Y esa madre que brilla al lado Pues te sube la vida Pero ahorita no la necesitamos Así que hay que se quede No, no, hombre Yo quisiera, aunque sea la mitad de esta casa Es más, aunque sea el puto garage Quisiera de esta casa Está hermosísimo este cantón ¿Puedes poner música? Aquí hay una radio Bueno, ya la empujé con los pies Hay un teléfono Y aquí Ok, esto es la salida Espérame, espérame, espérame ¿En serio? Ah, no, 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 no Yo iba a decir Ya vi todo, ¿en serio? No puedo creerlo Yo vi que tenía más cosas esto No, mami Piso de madera Hermoso Ay, cabrón Qué bonito está este pedo, eh Tengo ganas de hablarle a la loca en este episodio Para ver hasta dónde podemos llegar Órale, güey Órale O sea, todavía no es desempacado bien Pero pues No, mames En serio Tengo piscina Ay, qué camototota No, mames Está precioso este pedo Patio trasero A la goma, güey Está increíblemente hermoso Yo lo conto de ropa Güey, no me acuerdo cómo Cómo se nada Órale, qué chingón está Y miren por si se sale el agua Por ahí Para que no se desperdicie Ah, qué pro, güey Qué pinche pro Oh, tienes para asarte unas pinches carnes Un jacuzzi El perro Está bonito Me cae bien este perro Me cae bien, ¿verdad? Es su caca Que no sé cómo se limpia O si se puede limpiar Un filete de plástico Para que juegue el perrillo Otra vez Jaja Está echando una caca Oigan, pero no manche Neta que Cuánta animación le pusieron A las cosas, eh O sea, hasta los perros Hacen caca Qué loco, güey Acá arriba, qué pedo Pues lo mismo, ¿no? O sea, ahí es para salir Hasta aquí llega mi propiedad Esa es otra propiedad Alguien más Aunque esa puerta no se abre Porque se ve Medio chafa Las texturas, ¿no? Mientras que puta Se está oliendo Ese güey Ay, güey Hasta acá Ahí está No, no me gustó La cámara Órale, güey No se refleja Super HD Pero por lo menos Se refleja, ¿no? Y para acá ¿Qué más hay? Aquí no hay nada O no me deja entrar Más bien dicho Nada Bueno, vámonos ya Porque estoy perdiendo Minutos Valioso Yo creo que voy a hacer Unos gameplays Como de una hora De esta madre Porque creo que Siento, la verdad Siento que es muy poquito Media hora Porque hacemos muy poco El juego está como Diseñado más que nada Como para hacer más ¿No? Voy a irme en la moto Y creo que ya necesito Comprarme carros Quería saber Si me puedo comprar Eh Autos aquí Digo, porque Trabajaba en una Donde robaban autos Y la chingada Entonces vamos a ver Si se puede, ¿no? Ok, estos No, si se puede Ya vieron que ahí Aquí venden, miren Ok, la canción A chingaste ese entorno Es como el que tenía 725 mil Fuck No me alcanza Vaca No mames ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que vaca? Pues aquí Nada Este es como el que me robé Y a ver este 725 Puta madre, güey 725 mil No me alcanza ¡Ay! No mames ¿Puedes comprar tanques? ¡Qué loco, cabrón! Buzzard Attack Miren todo lo que trae Esta madre Allá abajo Se ve su Su armamento Pesado Estos son barcos Y yates Ah, bicicletas Nel El pinche puntero, güey Del ratón Haciendo así 385 O sea, ni para este Me alcanza El buggy Cuesta 75 mil No está mal Pero pues si los puedo robar Yo creo que Sería mejor robarlos Miren este azul Se ve bonito Está bien caro Ay, este verde Está bien chingón Y este rojo también Oigan, no sabía que había tantos modelos de carros en el GTA, güey Yo normalmente siempre veo camionetas y como de este tipo de carros Motos casi no he visto, eh Bueno, más bien no me he fijado No me he fijado, ah Vámonos Este Pues bueno Primero Vamos a ir a la letra T Que está aquí abajo Que no sé qué es Tonja Es la vieja esta mamona Que nos mandó a la chingada Aunque vive el cantón ¿Qué putas es esto? ¿Es una presa? No mames Esto es una presa A ver, déjenme checar Puta, no sube, ¿en serio? A ver, quiero ver qué pedo Ah, no es la No es presa Es el pinche laguito Ese pitero Ya había pasado yo por ahí Miren aquí Esto parece rampa de amadres, güey De amadres A ver con moto Me voy a romper toda mi maraca Pero sabrosón Mal pedo, ah Aquí está cerrado Quién sabe qué pedo Es que si ya necesito Un pinche carrazo Bueno, güey Digo, para traer a la novia Loca Sí, güey Ah, no mames Ya valió madre ¡Moco! ¡Mocos! ¡Qué pinche loquera! ¿Vieron hasta dónde di? No mames Estuvo bien chido Yo pensé que iba a pegar en la orilla Y me voy a romper toda la maraca Miren este carro, güey Este me lo voy a chingar Pues, digo Mientras en lo que encuentro Uno chingón En la mota Y qué sé qué Me la Todos me la regresan Bájale Bájale Bájale, bájale Si no me toman foto Los puteques Y bueno Como ya me lo robé Digo, por ende ¿Dónde hay de pintura? Vamos a cambiar el color Y todo Creo que el más cercano a esto Bueno, aquí tenemos uno cercano Muy, muy cercano, ¿no? Pues sí Vamos ahí a ver Pues no está muy pro que digamos Pero peor es nada Uy, güey Dale, güey Ándale, chócalo No hay pedo Pero ¿saben cuál fue el pedo De robarme este? Sí está bien bonito, güey El pedo es que Ay, güey No, ya valió madre Sí está bien chido, pero No, no me lo hubiera robado Porque tengo que ir a dejarlo a la casa Y guardarlo ahí Guardar la partida Para que se quede ahí Ese es el pedo Entonces Ay, es que no sé Si me lo vayan a dar o no A ver, déjenme ver Digo, pues Dinero mal gastado Puchingue su madre, ¿no? ¿Sabe qué? Digo, con el otro El carro verde También gasté bien a lo pendejo Lo reparé como cinco veces Y le puse un montón de color Y cosas Claxon y la chingada Y pues, ¿de qué me sirvió? Me lo quitaron Orale, tiene blindaje Tiene blindaje, güey Frenos Para choques Ahí lo puedes tonear aparte Ay, con esa madre Se veía bien chido 1600 Trasero de carbono Pues sí, de carbono Creo que sería lo chido Pero está bien caro Y para que no me lo regresen Eso hace el pedo De hecho, nada más Lo quiero pintar A ver, el clásico No veo Ay, güey No mames Muy rosa Este no se ve tan mal, güey Este Esperen, déjenme ver No, pues no Color secundario clásico Pues negro, creo Bueno, ese no es negro Es pino Verde oscuro Ya con eso Por lo mientras, güey Porque pues Eso de estar gastando el loco Y para que no me lo den Va a estar peor, ¿no? Entonces vamos con Tonja ahora Ahí dice Ahí me marca Que tengo un carro Esperemos que sea el verde Porque cuando comencé El juego Que les dije ¿Saben qué? Que mi carro verde Ya desapareció Pues dicho y hecho, ¿no? Había desaparecido Y no me salía Ni el icono De auto Ay, que Poca, güey Tanto que le invertí Bien, chequen Los autos de aquí Parecía el que traigo Este no Ay, chido, güey Pero Esto mejor Mejor No está feo Este carro A ver si logramos Topar otra vez Miren este Que va aquí enfrente Este Ay, no mames Está bien pro Ese que va ahí, ¿no? Se me imaginan Hacer dar toda la vuelta Lo pendejo Tan loco Con permiso No, pues no No sé Ni qué pedo No sé dónde Haya carros Chidos De por sí El verde ese Me lo encontré Cerca de la playa, güey No sé Qué putas Hacía un carro Tan locochona Cerca de la playa Ay, güey Por aquí hay algo A ver Aguántenme Por aquí hay algo Ah, es esa madre, güey Es que luego Si te las robas Tienes un chingo De pedos Por eso no quiero No me he querido Robar nada Digo Por unos ¿Qué te laten? Unos 125 mil Pesos Y eso Quién sabe No sé cuánto den No, realmente No sé cuánto den De varo Esas madres Pongamos unos 100 mil Pues dices Va, vale la pena Pero si te dan Tres estrellas O cuatro Ya no vale tanto La pena Para quitarte de encima A los culeros esos Hasta cabrón Miren que sí me abren ahí Pero Ay, mi amor Eso puede hacer que me quede Ay, mi amor ¿Qué? Hinché gente culera Ah, es esa vieja Tres estrellas No, no es la culera Esta es la que Creo que es la que Cortaba el pelo Tres estrellas ¿Ves nunca pulir Tu cabrón Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas ¿Tres estrellas Lamar? Miren, Franklin O... ¿Tres el cabrón Lee bebé no está bien No está bien No te falta 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 Es correcto, tú solo estás juntas, tu madre se fue a la locura. Nunca podías decirte no a mí, Franklin, no podías. Yo no me acuerdo que no recuerdo esa noche detrás de los burgos. No esto de nuevo. ¿Qué? ¿Nos éramos 13? Pero estabas un hombre después de esa noche. ¡Mira! Toda vez con esta mierda. Y nada incluso sucedió. Todo es bueno, bebé. Sé que esa enfermedad no se heal. O sea, ¿te puedes meter a la policía? ¡Qué loco! Ya sé, son estas pinches misiones. Tú sabes el drill. ¡Ah, la mierda! No me acuerdo cómo funciona este pedo. ¡Órale pinchetón ya! Tienes aquí. ¡Oh! 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 Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Ya, 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 ya. Que quería probar, qué pedo. Cómo es este show. Dispatch, ¿qué tienes? 10-4. Tenemos un SUV en un lugar de peligro sin un sticker como el Plucker y Little Soul. ¿Tienes copiado? ¿Sabes que no copio? Soy un original. Sí, tenemos. JB, todavía está enfermo. ¿Estás seguro de que me necesitas? Porque te parece que sabes lo que estás haciendo. Uno, no puedo conducir. Y dos, esto no es trabajo para una señora. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you tiny. Puta madre. Dale, muévete, pendejo. Crazy. We're gonna kill. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What you going in the space now? Bueno, siempre pensaste que estabas tan inteligente. ¿Recuerdas de Davis High? No aprendiste mierda en esa escuela. Ejeje, y tu tienes tu matrimonio en la esquina de Davis. Vamos a meter por aquí, ahí viene ese wey, el puto... Mame, no da nada la vuelta a este pinche carro culero, wey. Ya estamos cerca, wey. Mirenlo bien verga ese wey como se metió. ¿Qué pedo? Alguien robó un carro, no? Están salieron corriendo. Bueno, ya está por aquí, pinche carro. Ah, no mames, ¿es ese? Bueno, vamos a... Intentar chingarlo rápido. Ok. Vamos a levantarlo. Ahí viene el wey a chingar. Vamos a ver si le podemos hacer el paro. Solo he estado ahí un minuto. Ya te chingaste, cabrón. Ahí venía el dueño, ¿vieron? Mamaste por lento, carnal, mamaste por lento. Si hubieras estado adentro del carro, pues te la perdono, no? Pero no, wey. Esto no es un trabajo para hacer nuevos amigos, ¿no? Pensaba que estuvieras en algún trabajo de repo. Sí, eso es verdad. La misma mierda, pero mejores caras. Es un dólar honesto. Y no hay muchos de esos alrededor. Un dólar honesto que no he visto, ¿eh? Man, JB tiene que ponerlo bien. JB está pasando un tiempo difícil. ¿Un tiempo difícil de estar en su mierda de fumar? Tengo que mantener sus horas. La palabra es que van a vender el negocio. Un nuevo usuario no es buena noticia para los vehículos sin papas. JB vendió su social por una pieza dos años atrás. Veo el problema, pero no veo eso como mío. ¿Estás bien para cubrir a un hermano ahora? Estoy aquí, ¿no? He estado cubriendo a ese hermano por 20 años. Y su wey sigue enfermo, según, y la mamá, pues, X, ¿no? Mira, ahí era donde trabajaba antes, güey. A ver, pero déjame checar. Está al lado del Amunation. Ahorita que lleguemos ya no va a estar el carro verde, seguramente. Seguramente, güey. Qué poca. Les digo que estos gameplays yo creo que los voy a hacer de una hora. O sea, fíjense ya cuánto tiempo llevamos y no he hecho casi nada, güey. Entonces... Digo, aparte, pues, son videos para fin de semana para la gente que, pues, no llegue a salir o algo así. Con sus familiares. Aquí hay un chingo de carros, pero no hay ninguno bueno. Este... Pues, para la gente que no llega a salir con sus familiares o que se queda en casa a relajarse. Viendo... Videos y eso. O sea, yo creo que estaría bueno. Ir... Ir subiendo, ¿no? Lo mismo que antes, honey. Ay, neta. Qué poca. Aparte de todo, me van a hacer... meterlo aquí. Focuse en tu espalda, no en mí, sugar. Lo voy a hacer con ti, Franklin. Lo sé que lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Nos vemos. Y listo, lo hicimos y continúa ya en nuestro carro verde, ¿ah? Huevo. Otro favor. Tiempo de misión. Pues... Como si me importara. Y ahora sí ya la terminamos, banda. Y vamos a hablarles a nuestra nueva novia loca. Bueno, espérame tantito. Vamos a guardarlo bien porque... El auto guardado no me da mucha confianza. No, pues valió madre, no está. ¡Quíralo, hijo de tu reputa madre! Ahí vienen a mamar todos. Ay, sí, se puso bien verga el wey de atrás. Venía a pedo, no mames. Ay, no mames, está la chola. ¡Packin' idiota! ¡Packin' idiota, wey! ¡A ver, putos! ¡A ver, putos! ¡A ver, putos! ¡No mames! Son tres maricotas, wey. Vayanse, putos. Tóquense la chingada, dejan de molestar. Listo Ah, le sacas el arma y adiós todo mundo Se escucha como música, ¿no? Algo así Este, pues bueno, vámonos Al cantón ¿Esto es mi cantón? Piso franco Pues sí, vamos al cantón a dejar este auto Típico, es para el otro lado Ay, cabrón, ahí viene el pinche tren Fuck Uy, güey, no mames Sí me sudó La cola Oigan, era aquí donde vivía el CJ Y el de San Andreas, ¿no? Se parece un chingo, cabrón Miren, ahí nunca A ver, espérense Sí era por aquí, ¿no? Donde vivía ese güey Gracias, cabrón Gracias Puta madre No, no era por aquí, güey No, sí como chingados No, sí es por aquí Ah, güey, güey, aquí no No mames No me vi No debí haberme metido aquí Aquí están los morados Sí, miren Es aquí donde vivía el CJ Güey, no No está ni su casa No mames Si no es ese güey Que va en la bici Se parece, ¿no? Man, es que aquí están los morados, güey Aquí no me hubiera metido Antes había un puente aquí Oye, así ya no está ahora ¿Qué pedo? Sí le cambiaron un chingo de cosas Pero sí, sí es aquí Una gasolinería, güey Todo el pedo Ni pedos voy a hacer Vámonos porque aquí está Toda la pinche banda de cholos Aquí ya está mi banda Los verdes Miren La banda de los verdecinis ¿Va? Y ese puesto de comida Siempre los Bueno, este puesto de comida Este carro de comida rápida Lo veo por todos lados Pero nunca veo que dé servicio, güey No sé si es una de las cosas raras Que hay en el GTA Ah, qué bonito Mamá, ese pinche GPS Bueno, pues vamos a lo que vamos Anda, a dejar este pinche auto Al cantón Porque Pues en lo que conseguimos Uno mejorcito, ¿ah? O sea Ahí sí, corre chido, eh, güey Sí, corre chido esta madre Miren No mames Está salto Aquí ya hay que bajarle Tres kilos de riata, güey Porque no mames Aquí ya está más Lo coció en el tráfico Se parecía la loca Pensé que era la vieja loca Digo, bueno Para los que no vieron Mi supercita Con la vieja loca La fui a recoger otra vez Oh Pero aquí hay algo Ahí está el zombie Que les decía, güey Ahí está el zombie No mames Quítate ahí, pendejo Vamos a ver al zombie Vamos a ver al zombie Ahí está, ahí está, ahí está Yo soy una obsesión cultural Viendo a casa Yo soy un hombre Yo soy un hombre Yo no tengo sentido Yo no sirvo No sirvo Yo comí Y no tengo nada Yo soy un hombre Yo soy un hombre I am the undead Hey, what's up, homie? Ah, you know Just, uh Unbrains Grrr Any luck? No, no, really This is Vinewood The only place They made the lobotomy Mandatory Well, I will say I know a lot of people That were killed for this job But I'm gonna be straight up With you, dog It ain't true It's good luck Yo no chavala I'd rather hit the weights Any day Yep Está bien chido, ¿no? Este, güey I am the undead I am the undead I Ah 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 I'm working Ah Of course it's a job I get paid Don't I Ah 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 Oh Ah El comentario sobre la proliferación de zombies en la cultura Sí, sinceramente, mamá, tengo que ir Ok, estoy acostumbrado Perdón Ok, basta, suficiente, vámonos ¿Qué pedo con ese, güey? Ok, amo tu carro Amo tu carro, dice esa vieja No mames, cabrón, traes trailer, pendejo Vale, es pa' pura riata Ahí está Es que no se cerraba la pinche puerta, güey Ha desaparecido, échame una mano con otro trabajo Jóyame cuando quieras, Tonja Otra vez, quiere que la ayude el pinche Tonja Ni he visto que me deje lana ni ni madres, pinche vieja, güey Ya debería saber que las cosas no son tan fáciles Ni mucho menos gratis en la vida Vamos a ver si vemos un pinche carrito por aquí Nah, está bien feo Yo pienso que los que viven aquí deberían tener unos pinches carrazos poca madre Miren, ese es el único chido que he visto Y no está muy pro Gracias, cabrón Vean, ese carro está bien pro, güey Pero primero, lo primero Vamos a dejar este, güey Ese que va ahí también está bien chido Y típico, no está en mi moto Me vale 3 kilos de Beigar, ¿verdad? Pues bueno, ya estamos Lo que no sé es que si tengo que guardar durmiendo O con el teléfono O como putas, ¿no? Ah, no, mi cama estaba allá abajo ¡Brinca! ¡Brinca! No, brinca aquí Qué puto es este, güey Era aquí o era en la de allá No, era acá, era acá No mamen, vean qué vista tiene este pedo, güey No juegues Se ve bien chido Vamos a guardar la partida durmiendo Esperando que ahora sí se guarde mi carro En mi casa Y que no desaparezca nomás porque sí Llevo 28.3 del juego O sea, realmente Aquí haces una misión así de esas cabronas Que te dejan un chingo de varo Y te aumentan como 12% En total del juego, ¿no? Está bastante padre Terminándolo pues bastante rápido Pero la siguiente misión va a estar bien castrosinta Si es que la paso Puta ahí de noche Ahí está mi carro A huevo Vamos por otro carro Miren, este ni me importa Así que lo vamos a traer de chivo Expiatorio A ver, ahí pon cuidado Pon cuidado porque está Ahí está, perfecto Perfecto También escuché un rumor por ahí De que no puedes agarrar Y meterte a las propiedades De los demás Porque hay una Tienen alarma, güey Empieza a perseguir la puerta La pinche policía Oh mames Solo resulta que no hay ningún carro Mmm, tamales Ese es mío Vamos por ese A ver si lo alcanzamos Ese es El modelito que quiero No, como eres pendejo Va para el otro lado, güey Métale, mételo, mételo Órale, aquí también hay venados Pues yolo, cabrón Yolo Los güeyes de atrás Vámonos en corto Ay, güey Conejito Digo, ¿cuántas putas me importó Un conejito, va? Pero pues ahí está, güey Conejito Desde ahora Respeto a todos los animales Aunque sean virtuales, cabrón Pinches carros feos Culeros Y tadán Llegamos al cantón Con nuevo carro ¿Qué hubo? Ahí está mi moto Ya apareció mi moto Genial Bueno, es Es este De noche Pero resistencia Ya me lo aumentó Qué chido Ya casi está full Vamos a volver a guardar Ya para terminar este vídeo Por lo menos Ya tenemos un par de carros Bonitos, güey, ¿no? Ya por lo menos Ahí está Ah, por cierto, banda Antes de terminar este vídeo Disculpas Por la resolución De vídeo Como se ve en YouTube Pero es que yo La había configurado Este, la había configurado Al modo de mi pantalla Sin embargo No es la resolución Que pide YouTube Para que él pueda subir Vídeos en HD ¿Ok? Ya lo cambié Ahorita ya lo tenemos Este Bueno, ya debería de estar En HD Ya no debería verse Las líneas negras De los lados Esperando que haya funcionado La configuración Que le puse Porque era Como la tenía antes Sin pedos, ¿verdad? Y vean aquí No está mi carro blanco Ahí están mis carroazos, cabrón No, no, no Es que bonito Pues bueno, banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio ¿Qué pedo llevaron ahí? En la esquina En la esquina En la esquina Se ve como holograma, güey Pero es la luz De que no está bien Renderizado, güey Qué cagado Banda, pues bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Con más GTA V Disculpen si se ve un poco oscuro A mi cara Pero no puedo agarrar Y detener el gameplay Nomás para prender la luz Porque yo creo que se vería mal ¿Ok? Nos vemos en la próxima Recuerden recomendarme Compartir Y por supuesto suscribirse Y nos vemos en la próxima Chao, chao, bandita